Cada segundo viernes del mes de octubre se realiza el Día Internacional del Huevo y la Asociación de Avicultores de la Ciudad de Tarija este año no quiso quedar indiferentes. Nosotros como cada año estamos conmemorando el Día Internacional del Huevo que se celebra el segundo viernes del mes de octubre de cada año. No hemos querido nosotros quedar indiferentes, cada año lo hacemos, estamos siempre aportando, apoyando a la sociedad, a los sectores vulnerables, de esta manera también llegando a la población con un producto nutritivo, con un producto saludable. Y bueno, concientizar a la población acerca del consumo del huevo, dado que es un alimento, una proteína, un alimento alto en proteínas, rico en vitaminas, minerales, aminoácidos y que bueno es el preferido en las dietas saludables, porque ya escuchamos tanto a los médicos, a nuestros nutricionistas, a los entrenadores, no hay la tendencia sobre todo al consumo del huevo porque es un producto sumamente saludable, es un supra alimento. Llegaron con un importante stock de productos e instalaciones de las aldeas infantiles, SOS. Con este aporte alrededor de 500 niños serán beneficiados. Son familias que lo van a recibir con mucho agradecimiento porque forma parte de una alimentación nutritiva para los niños, para los padres y todas las familias que apoyamos estas aldeas infantiles. Es una parte muy importante que forma parte de una dieta nutritiva, que vamos también dentro de las aldeas infantiles entregando alimentos y esto va a aportar a esta alimentación que se entrega igual desde la organización a las familias beneficiarias. Estamos alrededor de 500 niños apoyando en el departamento de Tarija actualmente.